Somos hijas del rock and roll y del feminismo. ¡Ay, qué bien me sentí cuando leí esto en la contraportada de Tan Frescas, un libro de la española Ana Freix Asfarré! Y esta afirmación tiene mucha razón. Si bien crecimos con ideas tradicionalmente conservadoras, muchas mujeres nos mostraron un camino que exigía un cambio. Y aquí estamos, una nueva generación de mujeres adultas mayores. La portada del libro lo dice todo. Cuatro mujeres, la alcanzan a ver ahí perfectamente, cuatro mujeres envueltas en una toalla roja y carcajeándose de lo lindo, mostrando su cuerpo, mostrando sus canas. ¡Qué frescas se miran! ¡Qué contentas! Y lo mejor viene cuando entramos a la lectura. Ana Freix Asfarré es crítica, analítica y, aunque parezca contradictorio, optimista. Nos habla de la vejez y sus mitos, pero logra ampliar su mirada y nos propone nuevos senderos para transformarlos en acciones positivas. Cuestiona severamente los estereotipos de belleza. La medicina anti-envejecimiento, que trata de verlo como una enfermedad que hay que curar. Nos habla de la soledad y la soltería, que por cierto, no son sinónimos. Tan Frescas tiene un capítulo dedicado a la sexualidad. Nos habla de la importancia de nuestro estado financiero y de lo injusto de muchas pensiones. Se refiere a nuestra salud. Habla de nuestro papel de cuidadoras. Por supuesto, no falta el espacio para la menopausia, pero como transición de libertad. Critica una situación, denuncia un problema, pero nos da ideas que alimentan nuestra esperanza. Para vivir la vejez, para disfrutarla, las mujeres tenemos que alimentarnos de buenas, positivas y creativas ideas sobre nosotras y este proceso natural de vida. Si solo nos movemos con lo que hasta ahora se dice y se propone para nosotras, la pasaremos muy mal. De ahí que sea importante nutrir el cerebro y el espíritu con textos como el que nos ofrece Ana Freixas Farré. Ella es doctora en psicología y tiene numerosas publicaciones de libros especializados en temas femeninos, sobre sexualidad y hay quien afirma que es la primera en proponer una gerontología feminista. Las referencias bibliográficas son extensas y seductoras para seguir el tema. Tan Frescas es un viaje amoroso que refleja la manera en que su autora ha transformado su envejecimiento. No en un padecer lastimero, sino en un descubrir gozoso. Tan Frescas, de Ana Freixas Farré, fue editado por Paidós. Y cuando lo terminé de leer, supe que yo no estaba loca, ni tampoco sola.